¡Hey a todos esos muchachos! Aprovechar que ya está la última semana del Black Friday en eneva.com, donde están ofreciendo ahora mismo nuevas ofertas en juegos digitales o si no en servicios de suscripción, quedándose desde entonces más rebajados que nunca de precio. Ten muy en cuenta que algunas de estas ofertas serían flash diarias, así que estarían cambiando por cada día. Además, si vas a comprar o vender artículos de segunda mano durante esta semana, los gastos de envío serían gratis. Y si tú eres un nuevo vendedor y has conseguido vender algo, recibirías hasta 10 euros de bonus para gastar. Por ello os dejo el enlace en la descripción de este mismo vídeo. Vale, naturalmente que a todos nos encanta Resident Evil y más si estamos hablando de Resident Evil 4, uno de los juegos más queridos y mejor valorados por la comunidad. Entonces, como seguramente hayas quedado pendiente de si hay nuevas noticias de ese esperadísimo remake del cuarto videojuego que tantos usuarios estábamos esperando, pues es ahora cuando en mitad de esa espera tengo unos proyectos que te van a impresionar basados en ese mismo título. Así que claro que todos te íbamos a esperar en el... ¡JUGADORES! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y un momentito porque tengo que revisar el baúl para recoger... ¡Sí, la mano de Ethan! ¡Yeah! Mejor no preguntamos a estos amigos qué ideas turbias han ocurrido con ella. Ok, antes de que se me olvide hemos recibido muy buenas noticias de la versión de realidad virtual de Resident Evil 4 VR. Ya que como sabéis hace no mucho esto había sido lanzado en las Oculus Quest 2. Siendo un juegazo porque lo hacía todavía más inmersivo como divertido, pero sí que había generado algo de descontento. Por lo menos con algunos usuarios porque no verían incluidos los modos extras que sí permanecían en el juego original. Tales como el mismísimo Mercenario, Separate Ways o Assignment Ada. Entonces yo creo que toda esta disputa ha provocado que ahora mismo se haya anunciado que para el 2022, suponiendo a todo esto que sea a principios, pues recibamos el modo Mercenarios para jugarlo con las gafas VR. Aunque realmente no te voy a engañar en que estaba esperando los otros modos porque eran más enriquecedores para la historia. Bien, una vez más debo deciros que me he quedado asombrado de lo que es capaz la comunidad de Resident Evil porque siempre constantemente están ideando proyectos muy interesantes que se adecúen a la forma de jugar que hemos tenido en antaño. Y en este caso por supuesto que os voy a enseñar varios proyectos que estarían en marcha más otros títulos que podéis probarlo vosotros mismos. Por eso vamos a hablar de estas genialidades y te dejaría los enlaces para que puedas jugarlo si quieres, ya que se tratarían de obras basadas en el juego de Resident Evil 4. Ok, el primero nos lo ha dejado para conocer a través de su canal personal de YouTube conocido como Rustic Games que es de habla portuguesa o brasileiro. El caso es que ahí podemos encontrar un montón de vídeos que ha estado recreando sobre diferentes partes o escenas dentro del videojuego de Resident Evil 4, aunque parece que ya había estado haciendo de las suyas con otros videojuegos. Entonces el usuario lleva con ello desde inicios del 2021 mostrando diferentes prototipos entre ellos. Por ejemplo, aquí nos dieron un vistazo del comienzo del videojuego cuando Leon había llegado a España y los policías se quedaron esperando en su coche hasta que él encontrase la primera casa del ganado, en el cual intentaría preguntar si es que conoce a la hija del presidente. El tema es que esto se trataría de un demake que es lo contrario a un remake, ya que estarían adaptando una jugabilidad y calidad atrasada a la época cuando se había lanzado. De ahí precisamente que reciba ese mismo nombre y podríamos decir que estamos ante una versión de la primera PlayStation para jugarlo. Por eso yo creo que de antemano cualquier fan de Resident Evil puede contemplar esto con muy buenos ojos, porque directamente los tres primeros videojuegos habían sido unas auténticas obras maestras que introdujeron este sistema de juego. A mí personalmente el ver estos resultados me había sorprendido y además me agradó en cómo habían reflejado directamente los mismos entornos. O al menos de los paisajes en esta vista en cámara fija, ya que no debe haber sido fácil el haber creado todos estos elementos porque no son reciclados de otro Resident Evil. Ya sabéis que el juego original estaría basado más en la acción, por lo que éramos más propensos a limpiar la zona acabando con todos los enemigos. Aprovechando como no los espacios que estos eran más abiertos, pero aquí se ha notado que era más desafiante, principalmente porque no se trataban de zombies, sino de infectados inteligentes controlados por las plagas como habían sido los ganados, capaces de empuñar armas y hasta lanzártelas. Por eso nos ha dado la sensación de tener que moverse con más rapidez, dado que ya no tenemos que estar evitando una mordedura, sino más bien de un ataque con un arma. Ten en cuenta que en cada uno de estos vídeos, por ejemplo, se ha estado escuchando la música original de fondo, o más bien de los clásicos efectos de sonido de disparo, pisadas y hasta de los ganados cuando hablaban con ese idioma medio raro. La cuestión es que esto podéis jugarlo vosotros mismos, pero tener en cuenta que es más bien como una demostración, ya que nos estarían dejando en la parte cuando debemos atravesar la casa del alcalde Vitores Méndez. Solo que este lógicamente no estaría en casa, pero sí que nos vamos a encontrar con un par de enemigos para poderlos probar. Igualmente os dejaré los links en la descripción de este vídeo para que podáis probarlo porque es un simple ejecutable realizado con el motor gráfico Unity. Y estamos apreciando cómo ha sido creado tal cual con los elementos que ya encontrábamos en ese mismo lugar, como pueda ser por ejemplo aquella máquina de escribir aunque aquí no se nos permitía guardar. Aunque como diferencias nos habíamos topado con un baúl en el cual era posible recoger la clásica pistola del juego, y así aprovecharla en derrotar a todos esos ganados porque con el cuchillo podría ser algo más complicado, dado que necesitábamos golpearlos más veces como podríamos hacer con un zombi. A todo esto sí que es una pena porque no podemos visitar el baño que había en la casa que nos dejaba con una sorpresa entre comillas, pero sí que han mantenido algo de humor si es que decide revisar sus archivos, porque ahí encontraríamos una foto de Eida, el cual parece que sigue extrañándola desde entonces. Perfectamente a su vez puedes inspeccionar cada cuadro o las diferentes partes de la casa para leer casi los mismos textos que habíamos apreciado en Resident Evil 4. Y todo esto más bien acabaría cuando decidas abandonar el lugar por la puerta principal que, como sabéis, al salir nos estaría esperando el Dr. Salvador con su milagrosa motosierra para tener un enfrentamiento contra él. Más por supuesto de una buena horda de ganados para ponernos las cosas un poco más complicadas. Pero ten en cuenta que en otro vídeo de ese mismo canal sí que nos ha mostrado como Dr. Salvador, ha llegado a introducirse dentro del inmueble abriendo la puerta con la clásica escena para perseguir a Leon como si fuera un auténtico némesis, acabando instantáneamente con él de tan solo un golpe como muchos habíamos recordado en el título antiguo. Así que no deja de ser un buen detalle por su parte de hacer de este increíble enemigo que siga siendo igual de temible. Por cierto, cabe destacar que se llegó a currar la conversación que manteníamos con Hannigan en el walkie-talkie manteniendo esas mismas voces. Y se estuvo trabajando un sistema alimentario como habíamos conocido en los clásicos por el cual nos mostraría los objetos que tendríamos disponibles. Ahora por supuesto sin un maletín, pero con la imagen de Leon como si hubiera sucedido. Más adelante también encontramos otro vídeo increíble iniciándose con Ada en el momento que Leon estuvo hablando con ella después de haberla atacado. Ya que por un lado él lamentablemente estaba infectado por el regalo que le había concedido Sadler. Por eso al dejar estas catacumbas visitaríamos unas celdas que muchos recordaréis por ser una de las partes más creepys del juego. Principalmente porque aquí no dejaríamos de escuchar esos ruidos extraños aparte de estar completamente aisladas. Pero tened en cuenta que lo peor de todo aquí es que nos esperarían esos dichosos regenerators. Así que por suerte para Leon él tendría equipada una Magnum pero una vez más necesitaría darles muchos disparos para acabar con ellos. Aunque lógicamente aquí o por lo menos no se ha mostrado el que podamos hacer uso del rifle de calor. Ya que los juegos clásicos pues tampoco teníamos una vista en primera persona como para hacerlo. Pero resulta que sí que después de atinarle muchísimos tiros pudo derribarlo con la clásica animación cayendo únicamente en las piernas hasta desplomarse. Bien la otra parte fue derivada en la iglesia de los iluminados en el momento justo donde nos encontrábamos con Ashley tras realizar el puzzle de las luces. Combinando hasta tres colores entre sí. Aquí tal y como sucedió no hay enemigos con los que combatir pero sí una capilla que tire varios pasillos largos por recorrer. Hasta que finalmente nos encontraríamos con las escaleras para subir al piso de arriba y rescatar a Ashley. Que por cierto hasta se tomó las molestias de recrear la misma escena de la tabla de madera que se le había tirado por no fiarse de él en un primer momento. Por ejemplo durante esa escena sí que aprecié que habían los clásicos barriles que estaríamos constantemente rompiendo para obtener objetos. Pero hasta entonces no se sabe si aquí servirían para ello o simplemente como parte del decorado. Ok de momento ten en cuenta que no se sabe más sobre esto pero ojalá podamos jugarlo no muy tarde. Aunque no olvidemos que por un lado el título original había sido muy extenso y requeriría mucho trabajo en elaborarlo. Bien por un lado hay un juego que puedes jugarlo directamente desde una web o si lo prefieres hacerte con él para que lo tengas en tu pc. Siendo una versión de 8 bits que más o menos me recordó al clásico videojuego de Ghost and Goblins. Así que ya puedes prepararte porque esto es muy complicado ya que tendríamos unos cuantos corazones haciendo de vidas restantes y tendríamos que avanzar horizontalmente por los escenarios del juego acabando con infinitos ganados que no pararían de salir. Además de que cada uno de estos tendrían sus propios ataques o formas de contrarrestarlos. Pero ya os adelanto en que si te animas a probarlo esto va a ser muy desafiante. Además en él vamos a encontrar al Dr. Salvador como si fuese un jefe teniendo un combate muy duro contra él si es que queremos rescatar a la hija del presidente. Vale el último de ellos sería un Resident Evil 4 versión en 2D que podéis jugarlo también fácilmente a través de un enlace que os voy a dejar. Y este más o menos me dio la sensación de que era lo más parecido a los RPG antiguos como pueda ser Final Fantasy o hasta Pokémon. Ya que te estabas moviendo libremente por el mapa pero manteniendo tus puntos de HP o ataques, que casi que esto se sentía como que iban por turnos aunque la acción siempre era directa. Ok, estos son los 3 videojuegos demakes sobre Resident Evil 4, pero por ejemplo el primer creador de ellos ya habíamos visto como hizo algo muy parecido con Resident Evil 7. Así que entiendo que por un momento podemos pensar que solamente se tratan de vídeos como si fuese un homenaje pero como decíamos con el caso de Resident Evil 4 parece estar más bien interesado porque hizo bastantes clips. Además de partir con la posibilidad de jugarlo lo que nos daría esperanzas de algún día tener la versión final para todos. Por ejemplo, él hizo lo mismo con Resident Evil Village pero adaptándolo a una jugabilidad del Survivor. Que este sin duda había sido el primer juego de la saga que nos dejó con la vista en primera persona. Y que ahora podrías estar en el castillo acabando con uno de esos encapuchados y por supuesto llevándote regalitos de Alchina. Bien, y esto es todo lo que os puedo mostrar sobre las nuevas versiones de Resident Evil 4. Me gustaría saber cuál es tu favorita y si os gustaría probarlos. Nos vemos muy pronto con más contenido y chao. Chau! 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 Gracias por ver el video.